¡Suscríbete al canal! Siempre, casi cuando grabo a mi haul de cumpleaños, yo sé que salgo para que vean mi emoción en la cara. Pero en esta ocasión lo voy a hacer diferente. Muero ya por grabar esto porque literal he tenido mis regalos sin usar, nada más para poderles grabar antes de usarlos. Entonces, pues ya quiero usar todo y no he podido... O sea, pude haberlo hecho, pero dije no, voy a grabar, voy a grabar, voy a grabar y no he grabado hasta hoy. Pero bueno, vamos a empezar. No voy a decirles quién me regaló qué, pero sí, muchísimas gracias a todos los que me regalaron algo. La verdad es bien bonito y me hicieron sentir súper especial a todos. Y bueno, vamos a empezar. Y lo primero fue esto que es una batita, dice Coffee Addict. Vean, tiene este como puros brillitos, es rosita. Y es así del café. Y pues es como una batita, está súper, súper suavecita, súper cómoda. Entonces, bueno, pues miren a la lonesa. Esta, vean, esta me encanta. Es una blusa y vean, trae unos gallos, unas gallinas y así. Me encanta, me encanta, me encanta esta. Y bueno, pues es una blusita. Ahí está. Entonces, bueno, pues es esa. Otro de mis regalos que ya ni siquiera se los puedo mostrar, pero fue el ir al concierto de RBD, que de hecho acabo de ir ayer. Fue súper padre. Y también me regalaron esta. Vean, es un suétercito. Este me encanta, me encanta, me encanta. Vean, es un suéter así de mini y vean, está como bordado de aquí. Me encantó. Y es un color así como, como color cremita la, la sudadera. Está súper, súper bonito. Ay, esto de estar grabando así como que se batalla más. Me hubiera estado estar saliendo para mostrarles bien, pero sí, este está bien bonito. So, thank you, thank you, thank you, ese me encantó. Ay, pues es que todo me encantó. Y bueno, estos ya los usé. Estos ya los usé, pero estos me los compré porque uno de mis amigos me regaló una tarjeta de regalo. Y bueno, con eso fue que me compré estos. Así que, bueno, ya los usé, pero se los muestro. Y en realidad no me compré los tenis así, pero me regaló una tarjeta de regalo y con eso yo me compré esos. Entonces, bueno, es válido. Hagan de cuenta que él me lo regaló. Voy a poner cosas acá porque acá ya no me va a caber. Y vean, también me regalaron esto que está súper, súper padre. Es un mantel para la mesa, pero vean, es de puras calaveras. O sea, es totalmente, está padrísimo. Y bueno, pues así se va a ver la mesa con este. Entonces, bueno, pues sí, me encantó. Y pues para una mesa, mi mesa es grande. Entonces, bueno, está muy, muy, muy bonito. Este es negro con dorado. Y también estos que son para mi cocina. Estas me encantaron. Son unas bebidas así para la cocina. Y vean, son este de Halloween. Dice Trick or Treat. Trae una calaverita, o perdón, una calabacita. Y luego está este otro que trae un fantasma. Dice Eat Drink Be Scary. Y viene otra más. Y este está de un murciélago que dice Stay For A Bite. Me encantaron. Están súper bonitas. Entonces, bueno, vienen tres de esas. Esta es esa. Y también me regalaron esta. Que es una bolsita. Y esta ya quería usarla. Esta la voy a usar para mi trabajo. Porque luego a veces tengo que ir a diferentes centros a poner cosas. Entonces, esta está genial. Es así. Tiene como de leather aquí. Una agarraderita. Tiene compartimentos. Pero es así como una bolsita nada más. Y me encantó, me encantó, me encantó. Entonces, esta la voy a estar usando para mi trabajo. Les digo, para cuando tengo que ir a eventos. Aquí he hecho mis cosas. En vez de llevarme una bolsita normal, pues uso esta. Entonces, me encantó. Estoy fascinada con esa. Y vean esto. Esto está bien padre. Este es el de, es como un, para un, para, que es candelabro. Para poner veladoras, vaya. No sé si en español se llama así. Es un candoval en inglés. Vean, esto sí. Son tres colabellas de, de, see no evil, speak no evil, hear no evil. Pero, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, pues, sí. Este me encantó. Eso lo digo que lo voy a poner en mi mesa. Junto con esto. Y, también me regalaron estos. Que vienen siendo unos aretitos. Vean, y aparte brillan en la oscuridad. Estoy fascinada con estos. Y son unas calaveritas. I love them. Como que bailan y así. Están perfectísimas para ahora Halloween. Entonces, sí. Estas las voy a estar usando yo muchísimo. Porque me encantaron. Aparte, como es, pues, para Halloween van a estar finales. Obviamente, yo las voy a usar cualquier temporada del año. Porque, ya saben qué. Pues, así soy. Y lo que me gusta me lo pongo. Sin importarme la temporada. Pero, pues, yendo Halloween, pues, con más razón. Entonces, bueno. Pues, ese es ese. Y. También me regalaron este de Trolls. Es un maquillaje de MAC. Y me encanta. Vean esa. Y bueno, trae el espejo acá. Pero bueno, lo voy a tapar. Porque no voy a dejar los ciegos. Pero vean qué bonito. Está súper, súper bonito. Eso me encanta. Y también recibí esto de regalo. Vean esta. Va a quedar perfecta. Con esta. Es este. Esta es como para el maquillaje. Pero igual yo creo que la voy a usar para plumas. Y ese tipo de cosas. Pero está genial. Es una bolsita. Es una bolsita que les digo que se supone que es para los cosméticos. Pero yo sinceramente no creo que la voy a usar para los cosméticos. Creo que la voy a usar este. Para poner plumas y diferentes cosas que utilizo para el trabajo. Y así pues que la puedo llevar junto con esta otra. Pero sí, me encanta. Está bien bonita. Voy a ponerla acá. Arriba. Ok. Y también este. Dice. Otro día perfectamente arruinado por la responsabilidad. Está bien padre. Esta me encantó. Sí. Eso es. Esta. Está bien chistoso lo que dice. Porque yo soy una persona demasiado responsable. Entonces bueno. Me regalaron esta. Vean esta bata. Díganme si no. Está genial. Tiene puros fantasmitas. Y vean unos traen lentes. Unos están asustados. Unos están confundidos. Me encanta. Me encanta. Y pues sí. Es una. Es una. Bueno esa es la blusa. Y viene con el short. Eso sí. Es una. Una pijama. Dije bata creo. Pero es una pijama. Eso es el short. Y la. A parte de arriba. Entonces bueno. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Y mi espor. Mi espor. Mi esposa. No podía hablar. Mi esposa me regaló. Este libro. Que hacía mucho. Que quería. Este. Es el de Autumn Scenes. Y como verán. Tiene así. Como imágenes de Halloween. Trae por ejemplo. Esa. O no todas. Pero sí. Vean esa. Este. Del otoño. Vaya. Son imágenes de otoño. Más bien. No principalmente de Halloween. Pero sí vienen algunas. Es poquitas de Halloween. Entonces bueno. Pues me encantó. Y este tenía yo mucho. Que lo quería. Y pues ya. Por fin este lo tengo. Que me lo regaló. Entonces yes. Y también. Salió el libro de Mariah Elizabeth. Que ya saben que me encantan los de Create This Book. Ya terminé uno. El otro estoy en proceso de trabajar en él. Y salió el tercero. Y también me lo regaló. Y es este. El Create This Book 3. So este ya es el tercero. Ya tenía el primero. Tenía el segundo. Luego el primero ya lo terminé. El segundo. Pues estoy trabajando en él todavía. Y no lo he podido terminar. Porque siempre ando ocupada. Pero ya salió el tercero. Y ya lo tengo. Entonces bueno. Este. Esta serie continuará. Porque ya tengo el tercero. I love it. Y también me regaló este. Que es el de Belamina. Es algo parecido a este. Pero es de otra youtuber. Que se llama Belamina. Y bueno. Pues es algo parecido. De hecho los videos de ella. Realmente yo no los veo. Yo me di cuenta de ella. Porque salió en un video. Compartiendo con Moriah. Y fue donde yo me di cuenta de esta muchacha. Pero realmente los videos de ella no los veo. Pero sí el libro sí lo quería. Porque es pues básicamente un libro como este otro. O sea algo así como de lo de Create This Book. Donde te dan este. Como cierta cosa que hacer. Y pues tú haces lo que quieras. O sea como que una tarea vaya. Entonces usas tu imaginación. Y por eso es que lo quise. Y pues me encanta. Y yo no sé. Siento que los videos de ellas son malos. Pues eso nunca lo dije. Simplemente pues no. Me gusta más Moriah sinceramente. Pero ella también este. Tiene videos buenos. Porque sí he visto. Pero simplemente pues yo. Pues como no tengo mucho tiempo. De estar viendo cosas y videos. Y eso. Este. Me enfoco más en los de ella. Y. Pero esta muchacha también. Tiene muy buenos videos. Algo muy parecido. Son como muy similares en su estilo. Pero sí. El libro sí lo quería. Y estoy bien feliz. Entonces bueno. Y pues sí. Eso fue lo que me regalaron. Les digo. Este. Y aparte mi esposo. Como último regalo. Este. De. Cumpleaños. Me compró boletos para ir a ver a Pimpinela. Seguramente muchos de ustedes no sabrán quién es Pimpinela. Pero las que son de mi edad. Este. O las más grandecitas. Sí sabrán. Y es como algo de que. Pimpinela. A mí me encanta. O sea. Es música. Súper ochentera. Súper. No sé. Hasta los sentidos. Yo ni siquiera había sido. Cuando andaban ellos ya cantando. Pero. A mí. Me fascina la música de ellos. Y de hecho. Es algo como que. Algo como. Muy especial para mi esposo. Y para mí. Porque luego a veces tenemos karaoke nights. Y cantamos los dos. Y esa música. Para nada. Es del estilo de mi esposo. Sin embargo. Es algo que nos. Que nos divierte mucho. Y cantamos y todo. Entonces. Pues me regaló. Los boletos. Me compró boletos. Para ir a verlos. Así que vamos a irlos a ver. Ahora en noviembre. Y pues. Estoy súper. Súper feliz por esto. Esto. Vean. Esta es la camisa de RBD. Está súper padre. Esta les digo que me la compró mi amigo. En el concierto. Este. Dice. Soy rebelde. Tour 2023. Y bueno. Vienen todos aquí enfrente. En la parte de atrás. Vienen así como que. El. El. Dice. Soy rebelde. Tour. Vienen todos los lugares. A donde se presentan. Todo eso. Y luego acá. Dice 2023. Entonces sí. Esta. Me encantó. Estoy súper contenta. Pero bueno. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y pues espero que les haya gustado el video. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos.